No quiero ni recordar, no quiero ser que quiero creer En la que estás más yo creo, y siempre me creeré Poder, a ti que estás intentando, amor feliz, amor feliz No quiero ni recordar, no quiero ser que quiero creer Poder, a ti que estás intentando, amor feliz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Como la última vez, yo vengo a estaldarte, porque mañana, quizás mañana, ya no exista más. Por eso, vengo a estaldarte, como si fueras la última vez. ¡Aleluya! 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 ¡Muérete de tu cuerpo! ¡Aleluya! ¡Satúrame! ¡Aleluya! ¡Muérete de mí, Dios Espíritu, muérete de mí! ¡Muérete de mí, Dios Espíritu, muérete de mí! ¡Se escucha el nombre del pueblo, el clamor del pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sacúdete en esta hora! ¡Sacúdete en esta hora! ¡Sacúdete en esta hora! ¡Sacúdete tú mismo en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Entra la batalla! ¡Entra la batalla! ¡Entra la batalla! ¡Entra la batalla!